Decirte que no, sobre el día y que no es cierto Sube en el viento porque no te voy a humillar No es que me da cuenta y es en ti, no son de nada He perdido las fuerzas, he perdido las que más Intentamos encontrarte en otras personas Pero si el mal no es lo mismo, no se paro una vez, no me voy a ver Sentir a mi nace en el bar No me voy a ver, no me falta la iglesia, no me está Sobre tus pasos y necesitas, más un minuto Si la vida y lentamente, si me va No me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver